Muy bien, continuamos aquí en el programa, está con nosotros el diputado provincial Julio Egiman, que además encabeza una lista dentro del Frente Juntos, desde el Partido Justicialista, como cabeza de lista para renovar la banca en la Diputación Provincial. Diputado, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muy grato de estar aquí contigo, con todo el equipo de Simordaz. Bueno, yo te quiero hacer un par de preguntas bien directas, Julio, porque te conozco hace mucho y tengo confianza, y te metiste con algunos temas que nadie se mete normalmente, agarraste la bandera celeste o estás tratando de que Santa Fe sea una provincia pro vida. Hay mucha gente que no está contenta, pero otros sí. Seguramente, pero creo que en esto hay que ser claro con la gente, se trata de un hecho muy importante como es votar y no puede haber incertidumbres o dudas acerca de qué es lo que piensan los candidatos. Yo tengo una mirada a este tema que ya la fui planteando oportunamente en la Cámara. O sea, no va a haber sorpresa con vos, la gente ya sabe que vas a votar. Exacto. Sabe que voy a impulsar incluso ahora mismo un proyecto para que Santa Fe sea declarada provincia pro vida, tal como otras provincias argentinas ya lo han hecho, caso Tucumán, caso Corrientes. Tal como hay ciudades de nuestra provincia que ya la tienen consagrada a esa definición, caso Rafaela, caso Roldán. Hay antecedentes entonces. Pero además vamos a apoyar los fundamentos constitucionales que estamos elaborando y esto va a ser presentado y distribuido a todas las organizaciones pro vida de la provincia, a todas las iglesias, a los santafesinos en general, para que queden claro que nuestra lista, la que estoy encabezando por la vida y el trabajo, va a defender esta iniciativa, buscando crear consensos. Hoy, por cierto, el cuadro de situación no es el mejor. Uno tiene un gobierno del Frente Progresista con un eje en el socialismo que tiene una clara posición contraria a esto. En la legislatura ha estado en soledad frente a lo que es el predominio de quienes entienden el progresismo desde otro lugar. Yo me considero totalmente progresista. Es más, mi pensamiento abreva en el pensamiento de un constitucionalismo que siempre fue transformador y progresista. Me apoyo en la historia de Monseñor de Nevares, del cura Mujica, del ahora mismo estoy trabajando en el cura Pepe Di Paola. Y esto es, a mi juicio, el verdadero sentido de transformación que la política tiene que generar. Pero bueno, no estamos en decisión mayoritaria, pero vamos a intentar crear consensos ya presentando el proyecto, buscando el momento y buscando que la próxima legislatura pueda dar un cuadro de situación que nos permita considerar como ley. Ojalá fuese la misma legislatura. Yo voy a ver el periodo ordinario de decisiones que podamos tratarlo. Lo cierto es que Santa Fe declara la provincia pro vida es uno de los objetivos que a mí me importa plasmar y por lo tanto lo estamos haciendo público. Y decimos pro vida, va a ser defender los derechos del niño por nacer. Esto es clave. Creemos en la vida desde la concepción, por argumentos científicos, biológicos, embriológicos, porque el ADN de esa persona que nace distinto al de la madre, porque no entendemos que el valor de ese derecho humano a la vida, sobre todo a los más vulnerables, pueda ser puesto en comparación con el valor de elegir entre vida y muerte. Eso entendemos que es realmente una opción incorrecta. El valor vida es supremo. Derecho humano que defendemos en ese punto tiene que ser claro. Lo otro es el derecho a la elección. Lo cierto es que nosotros defendemos también, además de esa etapa, defendemos la vida en toda su extensión. Esto es un modelo socioeconómico, cultural que dé lugar a la vida y que para que los pibes no sean perseguidos, reprimidos o anulados en sus sueños y expectativas. Un valor de respetar al adulto mayor o al anciano para que no sean víctimas de la cultura del descarte, como dice el Papa Francisco. Esto es defender la vida en toda su integralidad y los proyectos que vamos a plantear, cuando hablamos de ley del deporte, por ejemplo, que fue una gran realización que pudo ser en la Cámara, o defender la vivienda única como logré que sea ley con un proceso de terminación de deuda. Estamos defendiendo la vida. Y cuando hablamos entonces de este concepto, vida y trabajo, es justamente en una mirada abarcativa, inclusiva. Desde este lugar defendemos la vida. Aprovecho para preguntarte porque cuando vos escuchabas hablaste del justicialismo, vos presentaste en la lista la sede partidaria del justicialismo. La presenté, esto es un hecho simbólico con José Weber que me está acompañando en la lista. Y cantaron la marcha también. Obviamente. Va de suyo. No, está bien. Te pregunto esto. Bueno, yo digo obviamente. Algunos parecieron que no es tan obvio para algunos. Bueno, así. Es cierto. Buena tu pregunta. Voy a esto porque parecería que para algunos o van a un hotel o otro lugar y después empiezan a hablar. Nadie tiene apellido. Viste que son todos como hablan la gente de Cambiemos, todo con nombre y la ropa diferente. ¿Por qué en medio de todo esto te fuiste a la sede del partido? Cantaron la marcha. Porque en realidad creo que el justicialismo en esta coyuntura histórica, tanto a nivel nacional como provincial, es la opción, siempre una mirada frentista, porque de hecho el Frente Juntos son 14 partidos que estamos nucleados en Santa Fe. Pero desde el punto de vista de la concepción política, doctrinal y ideológica, tenemos que también ser claros. Tantos ismos que se fueron dando dentro de esto que es el movimiento que tiene en Perón a su fundación, su etapa fundacional y en Eva también, nos han ido desvirtuando y a veces nos alejan del verdadero camino. Muchos ismos fueron apareciendo. Ismos, ¿eh? Ismos de distinta naturaleza que nos fueron tratando de llevar para otros lugares. Y en ese sentido creo que hay que recrear la sólida concepción de lo que está marcado en ese pensamiento moderno que ha hecho Perón. El proyecto nacional del año 74 tiene una vigencia enorme. Cuando hablamos de terminar con la grieta que es la demanda de la sociedad de hoy, la grieta política y la grieta social, donde cada vez, como pasa hoy, cada vez son más los que tienen menos y cada vez son menos los que tienen más, está grieta. Cuando hablamos de terminar con la grieta que es la demanda social de hoy, de la gente, ahí está Perón para ilustrarnos el camino de búsqueda de justicia social, de ficti-ficti, integración, inclusión. Cuando hablamos, perdón, de derechos humanos, otro valor que defendemos, una palabra moderna y la defiendo, soy secretario de Derechos Humanos del Partido Justicialista y defiendo los derechos humanos porque la verdad se ha dicho. La primera vez que en la historia argentina se incluyó la palabra derechos humanos fue en la constitución de 1949. Entonces yo, desde lo que es esta visión camilada, digo, palabra de derechos humanos, palabra de unidad nacional para terminar con grieta, son lo que tenemos que plantear desde este espacio, sin dudar, sin perder identidad. Y en este sentido lo estamos haciendo con todo el entusiasmo de la militancia que uno lleva y, por supuesto, escuchando a todos. Porque... Hablando de eso, porque vi muchos jóvenes en tu lista, ¿no te criticaron los viejos y decís, che, hay muchos jóvenes, hay que mezclaro? ¿Cómo lo... por qué lo resolvieron así? Hay muchos jóvenes, muchos jóvenes que están entusiasmados, lo cual a mí me alegra muchísimo. Y también estuvo Víctor Félix Reviglio, que a mí me encantó que estuviese. Y también hubo gremialistas, hubo muchas mujeres, porque acá defendemos también la igualdad de género, porque en este punto nosotros estamos también defendiendo los derechos de la mujer. Así que estoy entusiasmado por el perfil de esta construcción que hemos hecho en toda la provincia, Sindicato de la Carne de Rafaela, inserto con un lugar protagónico, Mesa Sindical, un sector del Departamento de San Lorenzo, otro lugar protagónico. Pero esto es concretamente la composición de una lista que es realmente fuerte desde el punto de vista de la representatividad y desde el punto de vista del contenido. Por la vida y el trabajo significa que en el mismo nombre de la lista estamos defendiendo valores, porque esto lo debo figuras futbolísticas que a mí a veces me sirven, me encanta el deporte. Además será hincha independiente y eso quizá me da esa mirada, ¿no? Nosotros queremos ganar, si fuese fútbol, haciendo goles, pero jugando bien. Y en política queremos tener votos, queremos que la gente nos respalde, pero con un mensaje claro, con valores. Nuestra lista busca un resultado electoral, es cierto, estamos compitiendo, pero queremos hacerlo de una mirada que defina claramente que tenemos el valor de la vida y el trabajo, por eso lo pusimos en el nombre de la lista. De ahí estamos diciendo, si hemos trabajo, obviamente, porque decimos que lo que dignifica el nombre es el trabajo. Entonces estamos en contra de este modelo nacional que ha planteado el Malcri en marcha, este modelo de la bicicleta financiera, el endeudamiento externo, el dólar que se escapa y las tasas que lo siguen ahí atrás, en una situación que lo que llevas en la recesión económica, porque ¿quién invierte? Y estamos en desacuerdo con el gobierno de la provincia, frente a este escenario nacional, que la matriz es nacional, no es de la provincia, no responsabilizo a Lipsi de este origen del modelo económico nacional. Sí digo que frente a esta crisis de emergencia industrial, Lipsi, el socialismo, en la Cámara de Diputados, no pude hacer que se tratara el proyecto de ley de declaración de emergencia industrial, lo cual está haciendo notar que no tienen la mirada correcta acerca de la gravedad de esta crisis que está significando 3.000 santafesinos que se han quedado sin trabajo y una paralización, una recesión y una situación muy de zozobra en actividades industriales como la madera en Cañada de Gómez, como lo que es la situación de la metal mecánica en el sur de la provincia, o la industria láctea también en crisis. Frente a esto, no pudimos lograr que se trate en extraordinarias la emergencia industrial, a pesar de que hubiera la Federación Industrial de la Unión Agraria-Metalúrgica, digo, defendemos la vida y el trabajo, esto significa un compromiso real con demandas de los santafesinos de hoy. Y vos me llevaste al tema del peronismo, pero también digo otra cuestión, uno tiene esta clara concepción, pero de este lugar la amplitud de trabajo es total, yo me reúno y pongo en el mismo plano de igualdad a cualquiera que piense como piense. Y cuando fue la discusión tarifaria para que haya mejores tarifas en Lugos y en Agua, lo hicimos con todos los sectores de la oposición. Y cuando se trata de hablar de escuchar las opiniones, las demandas de cada región, lo hacemos sin mirar colores políticos. Julio, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Gracias a vos, gracias. Gracias. Gracias.